Motor y gastronomía se han dado la mano este fin de semana en Nerva al coincidir la celebración de la ruta motera Raider 19 con la vigésima edición de la feria de la etapa minera Beneficio del Gran Poder. Alrededor de un millón de motoristas procedentes de diferentes puntos de Andalucía han pasado por el punto de sellado ubicado en el Ayuntamiento de Nerva y han podido disfrutar de la amplia oferta gastronómica de la que dispone la localidad minera. Bueno, pues la verdad que es una iniciativa del motoclub local, ¿no?, contacto con el Ayuntamiento ofreciéndole la posibilidad de que el pueblo este año por el que tendrían que pasar de Huelva fuera a Nerva y como no puede ser de otra manera pues este Ayuntamiento dijo que sí, ¿no?, y que aquí estábamos para colaborar en lo que hiciera falta y yo creo que, bueno, es un gran atractivo turístico, ¿no? Oiga, un millar de motoristas, ¿esto cómo se organiza? Porque me imagino que aquí tendrá que estar en coordinación también con la policía, ¿no?, con seguridad, con... Sí, la verdad que, bueno, que tienen que pasar la inscripción, son mil motos, que además la agotaron rápidamente, por lo cual tienen que pasar esas mil personas por aquí y tienen mucho trabajo de coordinación, sobre todo con ellos, ¿no?, por el tema de seguridad. Además que estamos en otros sitios, pues a lo mejor se puede haber desviado, pero nosotros los Nervés siempre sumimos de nuestro paseo y era algo que teníamos que hacer pasar por aquí. Entonces, pues, bueno, a lo mejor a alguien le increpa un poco que tenemos el paseo así, pero creo que es una actividad que merece la pena, ¿no?, y que todo el mundo conozca nuestro ayuntamiento y nuestro paseo pueda disfrutar de él. Entonces, bueno, pues, es verdad que requiere un trabajo de seguridad importante, de habilitar también unas zonas de aparcamiento para ellos y toda la historia, pero creo que merece la pena. Oiga, ¿pasaron ayer, me he comentado fuera de micrófono, cerca de medio millar de motoristas ya? Sí, ayer fueron sobre unas 450 por ahí las que pasaron y en el día de hoy, pues, esperamos que sea otro grueso así importante porque ya mañana tienen que terminar a las 12 de la mañana en Lucena, entonces creemos que ya en la tarde de hoy tendrá que ser lo fuerte porque mañana tendrán que ir desplazándose hacia Lucena, así que esperemos que la tarde sea también como la mañana de ayer, que fue bastante divertida. Bueno, ¿y esto usted contenta de cómo se está desarrollando esto? ¿De la repercusión que puede tener, que quizás sea eso lo más interesante? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que nosotros tenemos mucho que ofrecer, ¿no? Y que, bueno, además a todos los participantes se les está dando información de la zona, se les está dando rutas, que se les va dando unos vícticos de por aquí y demás, ¿no? Con algún obsequio y yo creo que sí, que más de uno repetirá. De hecho, algunos en la noche del jueves se quedaron aquí para iniciarla desde aquí el jueves, el viernes, perdón, y ayer pasó lo mismo. Hubo gente que terminó aquí anoche para iniciar desde aquí hoy, también se hospedó aquí y pudo conocer un poco más la zona. Y yo creo que sí, que bueno, que más o menos con las sensaciones, que hay comentarios de motorista ayer y eso, que estaba todo muy bien señalizado, que lo que habían visto de las entradas había ya mucho la atención. Así que yo espero que repercute y podamos ver por aquí muchas motos. Bueno, y un complemento perfecto este fin de semana con la Feria de la Tapa, aunque la climatología no esté acompañando mucho, pero sí, que bueno, que es un complemento gastronómico ideal para el motor y el turismo. Sí, la verdad es eso, lo que tú has comentado, ¿no? Que la climatología no nos está acompañando. Es verdad que cuando la asociación de los moteros se puso en contacto con nosotros, nos pedían que, hombre, que hubiera complemento y pudiéramos ofrecer algo más, ¿no? Y nos pusimos en contacto. También la hermandad tenía esa necesidad de tener que hacer la Feria de la Tapa y le dijimos que teníamos una importante afluencia de personas aquí en Nerva y que a lo mejor, y bueno, se ha hecho entre ellos, han tirado para adelante con la colaboración de algún que otro va y demás en montar estas ferias y yo creo que, bueno, que es un atractivo tanto para ellos y un complemento para ambos. La verdad es que sí, nosotros siempre solemos hacer la Feria de la Tapa en el Puente del Pilar, como llevamos ya un montón de años, pero este año, pues, viendo que estaba lo del Rey de las Motos y demás, pues, el mismo alcalde nos comentó y nos aconsejó que aprovecháramos el fin de semana. Pero, ya viendo el fin de semana que nos ha salido, por... Lo que no contaba nadie era con el tiempo. Vamos a ver, vamos a ver cómo sale la cosa. Bueno, pero están colaborando con vosotros, me decías, el club local de motos, ¿no? Colaboran ellos, colaboran todos los bares que ya, como veis, apreciados los cárteles, están anunciados también. Los bares este año colaboran, trabajando ellos mismos, elaborando sus tapas. Como cada año atrás siempre nos han donado la servía en la hermandad, pero este año la sirven ellos. Va la hermandad a poner los tickets y ellos hacen su donativo de sus tapas. Participan prácticamente los mismos establecimientos comerciales, ¿no? No, este año participan más. ¿Más, sí? Sí, porque este año se ha involucrado hasta los bares de copa. Ah, qué bien. Como Infinity, Manhattan, Dasan, la verdad es que el imagen, incluso hasta el malacate, se han tirado bastante con nosotros. No sé si es debido a tanta publicidad como le estamos dando al tema de la restauración del gran poder, que, como sabemos, la restauración es costosa, que no es solamente lo que teníamos previsto, sino los imprevistos que han surgido después. Pero bueno, que tenemos que tirar para adelante porque a lo hecho pecho. Claro, porque este es el principal objetivo de este evento gastronómico, recaudar fondos para el mantenimiento de vuestro patrimonio, que en general es el patrimonio de todos. A ver, aquí la hermandad estamos separando lo que son unos eventos de otros, porque lo que trabajamos los eventos para la Semana Santa es de la Semana Santa. Y fuera parte de lo que estamos haciendo para lo que es el tema de la restauración, porque está claro que si tocamos la economía de la Semana Santa, para el fin de la restauración de la imagen, no llegamos a ningún lado. Entonces nosotros seguimos con nuestra labor de los eventos realizados años tras año para conseguir la Semana Santa en el pueblo de Nerva y fuera parte todo lo que llevamos a cabo para la restauración, que no es poco, que hasta ahora grandes y pequeñas empresas, incluso particulares, es impresionante lo que mueve el gran poder. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lleváis el tema de la restauración? Pues mira, hasta ahora mismo ya llevamos dos ingresos de un pellizquito gordo, vamos bien. Todos los meses nos acercamos a ver las cuentas bancarias y lo que es, ya te digo, los particulares donativos hay, lo que es NEL, Incerza, Las Minas, un montón de empresas que hemos ido entregando proyectos y pidiendo ayuda y la verdad es que hasta ahora esperemos sí. Bueno, para terminar, el amplio abanico de tapas que tenéis, imagino que como todos los años, ¿no? ¿O hay alguna novedad? A ver, la novedad es que hasta ahora, como ya digo, que colaboran todos los bares y lo están sirviendo en sus establecimientos, hay todavía tapas que no están muy, no la tenemos muy clara, pero sí es verdad que hay una larga lista porque, como digo, Mercantil, El Centro, Utopía, Entre Barriles, La Hostia, El Barba, Te veo, que Te veo hacía ya varios tiempos también que no colaboraba porque sabemos que todo el mundo que no es un bar de tapa, que es de picoteo, pero bueno, que también se ha tirado para adelante y bueno, aquí estamos todos a una. Oye, me gusta ver que hay esta unión que hay entre la gastronomía del pueblo, la hermandad y esperemos que esto siga para adelante por mucho tiempo. Este año hemos tenido la suerte de poder contemplar la pasada de la movida que hay con el Raide por Andalucía, son unas inscripciones de unos mil corredores, mil motoristas que van por las provincias de Andalucía, tienen que sellar en cada uno de los pueblos, en cada uno de los pueblos que la organización dice, y en esta ocasión ha sido uno de los pueblos Nerva. Llevamos unos seiscientos y pico de motoristas y no paran de llegar, sin dejar de llegar y esperemos que se finalice bien, mañana a las once de la mañana habrá terminado todo y esperemos que no haya ningún incidente y que transcurra todo perfectamente. Nerva ha sido el municipio nubense elegido en esta ocasión para representar a la provincia de Huelva en la sexta edición de esta concentración motera. Además de la localidad minera, la ruta ha pasado por los siguientes municipios andaluces, Cártama, en Málaga, Segura de la Sierra, Jaén, Palma del Río, Córdoba, Marchena, en Sevilla, Motril, de Granada, Tíjola, Almería, Algar, en Cádiz y Lucena, Córdoba como punto final de la ruta. La Raide de Andalucía es una ruta pensada para el disfrute de los moteros. Los participantes diseñan su propio recorrido, parten desde su punto de procedencia y pasan por cada una de las provincias de Andalucía, con total libertad para escoger carreteras, restaurantes donde parar a comer o lugares donde pernoctar. En cada punto de paso deben llegar al lugar que cada club colaborador designa para el sellado del pasaporte. Para los participantes de esta ruta, la moto es sinónimo de libertad. Les deja elegir su destino, sea cual sea, y les hace disfrutar de todos los sentidos mientras ruedan. Raide de Andalucía nació con la idea de hacer experimentar esa libertad. De ahí el lema del año 2017, Fear Free, siéntete libre. Libre para elegir carreteras, paradas, lugares a visitar, donde comer, dormir, planificar el orden del sellado. Esta ruta se planifica por los propios participantes y solamente ellos deciden cuándo, dónde y cómo hacerla. Bueno, pues hablamos con Paco y Daniel que vienen de Cártama, en la provincia de Málaga. ¿Qué tal el viaje? Pues llevamos ya con este el segundo día de, ¿no? Dos días, ¿no? Tres días de carretera ya. Nos fuimos a sellar una noche antes, dormimos en Jaén y como salimos a las nueve de la mañana, esticamos Jaén, Tíjola, Motril y Cártama, que somos de allí y dormimos allí. Y esta mañana tempranito a las siete, aquí estamos. O sea que estáis prácticamente en el ecuador de la ruta, ya casi finalizando. Nos falta sellar Marchena y en Córdoba y listo. Y finalizáis en Córdoba, ¿no? En Córdoba, Lucena. ¿Cómo se suma uno a este tipo de iniciativas? Pues eso es que te tiene que gustar mucho la moto. Y además que tiene lugares maravillosos de Andalucía que conocemos y las rutas son espectaculares. Bueno, y estáis ya a la sexta edición. ¿Habéis participado en anteriores? Yo la primera vez, pero de todas maneras se nota, sabemos todos los moteros, el compañerismo que es en carretera y la unión. Todos nos saludamos y si algún motero está para la derecha es por algún problema. Nos vamos todos y paramos y se ayuda a lo que sea. Bueno, ¿y con qué máquina se participa en un evento de este tipo? Yo tengo el BMW, que yo creo que la regalan porque es la que hay en la mayoría, pero bueno, aquí cualquier moto es buena. Ayer, por ejemplo, vimos a unos chavales que venían desde Córdoba y traían una Kawasaki del año 90. O sea que cualquier moto es válida para hacerla. ¿Y la tuya? Una Kawasaki, una 6,5, pero hay motos de dos colores, ¿eh? Desde motos Allwing, que son 1.600, 1.700 centímetros cúbicos, hasta motos de 400, hombre, eso cuesta más, más tiempo, pero nada, las ganas están. Oye, ¿y la climatología influye? ¿Esto resta motividad o vais preparado, me imagino? Sí, sí, muchas veces llevamos más forros que llevamos las maletas con los forros de la chaqueta, de lluvia y tal, pero sí, influye, pero bueno, el clima que tenemos aquí en Andalucía, esto es de los mejorcitos que tenemos. Bueno, y no sé si conocíais Nerva. No, para nada. O sea que acabas de aterrizar, ¿no? Sí, sí, hemos estado, vamos, hemos estado zona Portugal, por otro lado, pero Nerva, mira, punto obligado, pues, a conocer el pueblo, y muy bien. ¿Y cuánto tiempo estáis en cada punto? Mucho tiempo no creo que estaréis, ¿no? Dependiendo de la ruta que se vaya marcando cada uno, nosotros en Segura de la Sierra hicimos noche, un pueblo de Jaén, maravilloso de la zona de Cazorla, y ahí sí disfrutamos, pero bueno, depende de dónde salga cada uno, pues hay veces que sellamos cinco minutos y seguimos rodando. Y en otros pueblos, pues, estamos mucho más, hacemos noches, comida, dependiendo del horario, en fin. Bueno, aquí coincidí con la Feria de la Tapa Minera, en su 20 edición. Os tenéis que tomar una tapa, ¿eh? Como veremos, como veremos, hay que sellar, hay que sellar la tapa también. Muy bien, venga, pues, feliz regreso. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues hablábamos con Paco, viene de Almería, esta es su máquina, BMW, ¿qué tal, Paco? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se está dando esta Raider 19? Pues, la verdad que bastante bien, esperábamos algo de agua, pero hasta ahora nos ha respetado un poco. Bueno, ¿por ahora por dónde has pasado? Hostia, tengo un pupurrí un poco. ¿De las ocho provincias andaluzas? Ah, bueno, de las ocho provincias, pues, Almería, Granada, Málaga, Sevilla y ahora Huelva. O sea, que os queda, básicamente has atravesado el Ecuador, ¿no? Córdoba, Córdoba. Bueno, ¿es tu primera experiencia o ya has participado en varias raíces? Esta es la tercera que participo y en el 16 estuvimos como punto de sellado en Níjar. Ajá, muy bien. Es decir, que será. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo se enrola uno en una aventura de este tipo? La verdad es que lo piensa, dice, son muchos kilómetros, no sé, no sé si la haré, no sé si la haré. La hace, acaba reventado, dice, bueno, el año que viene voy a descansar, pero llega el momento de la inscripción y te vuelve a inscribir. Bueno, pues si puedo, ahora hago, si no puedo, no lo hago, pero llega el momento de salir y vuelve a salir. Bueno, ¿y qué se lleva uno con una ruta como esta? Además del cansancio, pero me imagino que alguna gratificación, alguna satisfacción va a tener. Sí, bueno, sí, conoce más Andalucía, hace amigos, porque se hace muchos amigos en la carretera y, bueno, pues la satisfacción de haber dicho esto es dar la vuelta a Andalucía en un fin de semana y haber estado con bastantes amigos. Y luego lo que es el punto final en Lucena, que, bueno, pues allí nos juntaremos más de mil personas. Bueno, para el que te pueda estar viendo, que le guste la moto, pero que no se haya enrolado en una aventura de estas todavía, ¿qué se le puede decir para que lo haga? Que se inscriba, esto no es una competición, se pueden visitar las ocho provincias, pero si visitas dos, visitas tres, visitas cuatro, no hay ningún problema, al final te van a mirar igual y al final habrá hecho la realidad. Y de ahí puedes probar y empezar a ver si le gusta, que yo creo que al final se enrolará. Buen viaje. Gracias. Bueno, hablamos con Juan, viene de Benalmaga, Málaga, me decía que salga bien el sello porque pertenece a una asociación, ahora nos contará. Para empezar, ¿qué tal? ¿Cómo va la ruta? Bien, bien, bien. Un poquito cansado porque son muchos kilómetros, es muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno, bien. ¿Qué habéis recorrido ya? Cuéntame, ¿desde dónde partisteis? ¿Por dónde habéis venido? ¿Qué os queda? Salimos de Cártama, hemos sellado en Cártama, pasamos a Motril, de Motril pasamos a Almería, la zona de Almería, de Almería a Segura de la Sierra, y ahora hacemos, hemos hecho Palma del Río, Nerva, que estamos ahora, vamos a alegar a Cádiz y después la última Marchena, o sea que nos queda un tironcillo todavía. Bueno, es tu primera radio o ya llevas alguna, de las seis ediciones ya. El año pasado la hicimos pero sin pasaporte porque no pudimos entrar, es que la verdad que había mucha gente, ¿no? Y este año ya tenemos pasaporte y ya hemos podido entrar. Háblanos de las máquinas estas. Esto, pues, muy bien, mi mujer es la que mejor lo lleva porque ahí va. Que va detrás como, va de lujo, ¿no? Ahí va estupendamente, sin problema ninguno. Bueno, me dijiste que pertenecía a una asociación, cuéntame. Sí, correcto, llevamos unos seis años en la Asociación Motera de Benalmán y bueno, pues salimos porque nos gusta la moto y esa es la afición que tenemos, o sea, salir con la moto y disfrutar de la moto, de los paisajes. Esto es espectacular, más Andalucía es lo mejor que hay. ¿Y qué consejos, sugerencias de cara a una ruta de este tipo hay que tener en cuenta? Bueno, en principio, pues, mucha tranquilidad. Que no es una competición, vaya. No, porque además es abierta porque la puede hacer como quiera. Puedes empezar donde quiera y terminar donde quiera, ¿no? Puedes hacer la mini-ride, que son cuatro, cuatro exactamente, o la completa, que es la que hacemos nosotros este año. Pues nada, disfrutarla. Vale, muchas gracias. Hablamos con Pepe de Ecija. Bueno, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Ya, vamos bien. Un poquillo cansado, yo se va haciendo pesado. Después de 1.200 kilómetros, pero vamos bien. Bueno, háblame, ¿cómo te has planificado tú esta ruta? ¿De dónde partiste? ¿Cómo te la has planificado? Yo salí de Ecija, salimos el viernes, salimos a las seis y media de la mañana, buscando sellar en Jaén y Almería. Ese lado, por el tema del agua, si llovía aquí, le vamos dando, íbamos dando la huerta. Y noche hemos hecho en Fuenjerola. Bueno, hablanos de tu máquina, se intruden. Pues mira, un pedazo de máquina, que te diga. 1.800, 125 caballos y un asiento muy cómodo, parece que voy a ir un sofá. ¿Cuántos kilómetros lleva ya? Llevo, hecha la moto, con la moto lleva 23.000 kilómetros. No son muchos kilómetros, porque la cojo un poquito, pero bueno. ¿Y antes de esa, cuántas? Antes de esa he tenido la Suzuki 7,5, tuve antes una ZZR600, luego tuve la GSX1000, he tenido motos de carretera, luego los compañeros se fueron comprando motos más tranquilitas, ya la edad, y va uno teniendo niños, y va buscando algo más tranquilito, entre comillas, porque eso es bichaco. Oye Pepe, la Raider 19 ya, son seis ediciones, ¿has participado en cuántas? En cinco, porque el primer año fui punto de sellado, y llevo cinco, el siguiente año le digo, esto lo hago yo el año que viene, y la hice con ellos, que me fui con los mismos agentes que organizan esto, y el tercer año, bueno, el tercer año, la tercera Raider, lo hice con el compañero, que se animó, y hasta ahora, mira, se han ido animando del mismo pueblo, pues habíamos cinco o seis ediciones más, a la vez que se va conociendo, ellos también han aumentado las plazas, que es un problema también, no hay plazas suficientes, y incluso este año, había compañeros que llevaban tres años intentando inscribirse, y no lo conseguían. Porque hay un tope, no se puede pasar de mil. Hay un tope, empezaron con, creo que fueron, la primera fueron 200, ha ido 400, 500, y ahora van por mil. Claro, habrá un tope, porque si no hay un local donde a mil comensales se les puedan dejar que comer, no sé cómo lo van a organizar, pero bueno, de momento llega a mil, entra la verdad mucha... Oye, para terminar, ¿el motero nace o se hace? En tu caso, ¿cómo ha sido? Bueno, yo creo que nace, a mí siempre me han gustado las motos, quizás un poquito por culpa de mi padre, él tenía motos grandes, yo iba con él a la bala y siempre estaba con él, entonces desde ahí viene mi afición, yo llevo desde los 19 años con motos, él no me quería comprar motos, porque era muy peligroso, y yo digo, pues coche, no quiero, y hasta que me compró la moto, y desde entonces llevo casi 30 años con motos. Pues a seguir disfrutándolo. Muchas gracias. Venga, hasta ahora. Por su parte, en el evento gastronómico a beneficio de la Hermandad del Gran Poder, que en esta ocasión se ha celebrado en pleno Paseo de Nerva, han participado diferentes bares de la localidad. A pesar de la climatología adversa, como en anteriores ediciones, decenas de vecinos y visitantes han podido disfrutar de una amplia y variada carta de tapas caseras, montaditos y otras especialidades ofrecidas por estos bares y restaurantes que colaboran con sus mejores recetas. La recaudación obtenida con esta cita gastronómica, aún por determinar, suele suponer una cuarta parte del presupuesto con el que cuenta la Hermandad para todas las actividades que llevan a cabo a lo largo del año, incluido el mantenimiento de su patrimonio.